Bueno, pues un protagonista de los escenarios políticos del país a partir de las elecciones del pasado mes de junio fue sin duda Juan Cepeda, el candidato del PRD a la gubernatura del Estado de México, que hoy anda en otros proyectos políticos, en ese carácter visita a Guanajuato. Yo le agradezco mucho, sé cómo son las giras de los políticos nacionales a los estados. Que nos des unos minutos, Juan, de veras, muchas gracias. Arnaldo, pues gracias a ti por el espacio. Perdón, te presentas solamente a Vuestefanía, alcalde de Cortazar, también integrante del PRD, porque se me estaba quedando ahora sí todo tuyo. Sí, sí, claro. Pues Arnaldo, agradecerte a ti el espacio, un saludo a todos los del auditorio de Zona Franca. Y con el gusto de visitarlos y poder intercambiar impresiones, hoy el momento político del país creo que se torna cada vez más interesante y además es un momento crucial para el país y la situación que vivimos. Pues llegaste al Edomex siendo un valor político que no conocíamos a nivel nacional. Sin duda tienes una trayectoria importante ahí, pero luego no todo el mundo estábamos al tanto de lo que pasa en todas las entidades. Y saliste ahí convertido en un político nacional, Juan. ¿Qué pasó en ese tránsito? Además, dándole oxígeno a un PRD al que todo el mundo le auguraba una catástrofe, ¿no? Sí, fíjate que lo que ocurre en el Estado de México creo que en este momento es digno de estudiarse dentro del PRD. Llegamos en un momento crítico para el PRD. Te quiero confesar que en su momento le ofrecíamos la candidatura a Alejandro Encinas. A mí me tocó estar... Que ya lo había sido. Ajá, que era nuestro candidato anterior, o sea, en el pasado proceso. Me tocó estar en la mesa donde le propusimos que él fuese candidato. La realidad es que él consultó encuestas y dijo, yo no voy, ¿no? Perder por segunda vez. Sí, perder y además el PRD, así hay que reconocerlo, empezábamos... Si yo, cuando ya salí como candidato y que bien lo dices tú, nadie me conocía, traíamos 3%. Es decir, casi es ir a pelear el registro para no perderlo. Pero ocurrió algo que es digno de revisarse al interior del PRD. Sale un rostro nuevo que nadie conocía y que no es casual que en plena campaña, la campaña, la campaña más sucia que ha habido en el Estado de México de imputaciones, señalamientos, etc. Pero además comprobados, de corrupción, desvío de recursos, malos manejos, el único candidato que no le imputaron nada de eso, porque no traigo ese tipo de señalamientos o de hechos, fui yo. Y eso permitió que el PRD paulatinamente fuera levantando. Y eso, ¿por qué digo? Porque en el país hay cientos de PRDistas con esas características que no se les ha dado la oportunidad de destacar. Yo me pregunto ya, ya con esta perspectiva hacia atrás, es decir, si Alejandro Encinas... Y ahorita te pregunto un poco de eso, porque luego en el PRD hay mucho canibalismo también, ¿no? Sí, por supuesto. Y yo me pregunto, a ver, si Alejandro Encinas hubiese aceptado la candidatura, él seguramente hubiese hecho un buen papel, ¿no? Pero no hubiese salido yo. Pero no son lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Que 20 años después, ¿sí? Sí, en efecto, pero no hubiese salido yo. Y también hay otra cosa, el electorado sí quiere ver caras nuevas, sí está harta de los mismos de siempre. Sí, sí, fíjate que me preguntaba, eh, Juan, ¿y por qué? Primero, un rostro joven que nadie conocía, propuestas sensatas, pero también contundentes. Es decir, el tema de los derechos de las minorías, que históricamente la izquierda las ha abanderado, nadie se pronunciaba. Yo desde el primer momento llegué abanderando eso, que son derechos que nadie les tiene que reconocer. ¿Quién es para reconocer un derecho a un ser humano? Hay que hacerlos valer. Entonces, eso nos fue abriendo espacios de manera natural en esos sectores que no se veían representados por nadie. ¿Lo esperabas o también te fue sorprendiendo lo que iba pasando? Fíjate, con honestidad te lo digo, sí nos sorprendió también a nosotros, porque yo fui un impulsor de la alianza con las izquierdas. Incluso yo no estaba casado con que yo fuese el candidato. En esas charlas con la dirigencia de Morena y dirigentes de Morena en el Estado de México, yo les decía, oigan, vayamos juntos, 17 y 18. Y yo les decía así, textual, les decía, yo no quiero ser candidato. Llévense la candidatura a ustedes, pero pactemos que la izquierda vaya junta en esta y en la que viene. Mire, como ellos también traían encuestas, decían, pero pues ustedes no nos sirven. Traen tres puntos, cuatro, cinco puntos, más aún cuando ya empiecen las campañas. Así me decían, pues a ti nadie te conoce. Todos van a correr con nosotros porque traemos a Andrés Manuel. O sea, los políticos no se dan cuenta que el país está cambiando, ¿verdad? Y eso me va a llevar al rato a Guanajuato porque aquí todo el mundo dice, el pana tiene ganada, hombre, que se hacen ilusiones todos los demás. Hoy creo que todos los partidos, todos es todos, estamos gozando de un desprestigio y una decepción hacia los ciudadanos por la falta de resultados. Por eso creo que llegó el momento de plantearnos con seriedad si ese es el camino que queremos para México y los partidos políticos y los actores políticos tenemos toda la responsabilidad en lo que se le presenta al ciudadano. No es casual que hoy quien va a una elección está siendo electo con el 30% de la participación. Le descuentas abstencionismo, votos nulos. Y se está gastando más dinero que no. No, es un dineral. Pero mira, de verdad, cuando eso traduces a un porcentaje de la población, resulta que quien sale electo es con el 10% de la población. Alguien que es electo con la voluntad de uno de diez no puede gobernar con resultados. ¿Por qué? Porque nadie está creyendo en su proyecto. Déjame cerrar el capítulo Estado de México. Y sobre todo a partir de ahí, bueno, llegaste a una campaña, obtuviste resultados, pero yo creo que viviste muchas cosas. En la confrontación con el PRI, con el PAN, una excandidata presidencial, con Morena, con López Obrador presente ahí todo el tiempo. Y sales con una idea muy clara de qué se viene para 2018. ¿Cómo van a ser las campañas en 2018? Independientemente de que todos los partidos ahorita estén en una etapa de definiciones. ¿Qué ves hacia el futuro? ¿Qué ves para la izquierda? ¿Pero qué ves en general para el país? Primero, lo del Estado de México como nunca antes sí se convierte en un laboratorio. Primera lección. Que quien le quiera ganar al PRI no lo puede hacer solo. Yo me canse, y estoy en la tierra de José Alfredo Jiménez, me canse de rogarles a la izquierda, a Morena particularmente, que fuésemos juntos, pero que pactáramos un gobierno, un programa que cambiara la realidad del Estado de México, que no por nada es el número uno a nivel nacional en inseguridad. Y así rubros de esa naturaleza, muchos, el Estado de México es el número uno. Nunca quisieron, cuando vieron que sus números no les daba, llegaron a gritonear a las plazas públicas del Estado de México. Andrés Manuel, y es conocido por todos el debate que sostuve, de mi parte con mucho respeto, pero también con firmeza, porque gritando, y menos en una actividad política, gritando no obtienes nada. Y uno dice, oye, si queremos gobernar a gritos, a gritos no obtienes absolutamente nada. Primera lección. Tenemos que conjuntar esfuerzos para cambiar un régimen político, que es el sistema presidencial, que hoy es el que te permite la corrupción, la impunidad. O sea, el gran fracaso del PAN en 2000 y 2006. O sea, el triunfo, digamos, moral del PRI, al hacer que todos los partidos gobernaran como el PRI. Es el sistema político que te permite la impunidad, la corrupción, el nepotismo. Que una sola persona, de acuerdo a su visión, una sola persona, decida quién va a estar en tal secretaría y que se sostengan seis años ahí, a pesar de que no tengan resultados positivos y más nulos o negativos. A ver, lo que ocurrió allá en Morelos, con el tema del socavón, en este paso exprés, en un sistema parlamentario, Ruiz Esparza estaría no solamente despedido, sujeto a un proceso para ver qué ocurrió ahí, que a todas luces es corrupción. Pero ejemplo como él te puedo dar tanto, Osorio Chong, en un sistema parlamentario, porque de la Secretaría de Gobernación depende la política pública en materia de seguridad, al espionaje, caso Pegasus, caso de los desaparecidos, la violación recurrente en derechos humanos, eso no es un sistema parlamentario, ya hubiésemos cambiado diez secretarios de gobernación hasta que llegue alguien que dé resultados, o casos como el de Luis Bedegaray. Secretario de Hacienda, comenten su pifia con el tema Trump, lo mandan a la banca y a los dos meses regresa, pero como secretario de Relaciones Exteriores, o son tan capaces o están improvisando. Y es lo segundo, es por la voluntad de una sola persona que es el presidente omnipotente. Yo digo, el tema es súper fascinante, pero las fuerzas políticas lo están discutiendo, porque debemos discutir por los nombres, por los candidatos, pero nadie está planteando ideas de fondo para cambiar las cosas. Fíjate que yo sí estoy planteando ideas de fondo. Primero, tú sabes que el PRD lanzó una iniciativa de conformar el Frente Amplio Democrático, a raíz de que una semana después del resultado del Estado de México, Andrés Manuel cierra de tajo la puerta a la posible alianza entre las izquierdas de manera unilateral, sin discutir, sin poner, como prioridad del país. Hasta con soberbia, diría. Con soberbia, sí, por supuesto. Mira, también otro análisis. Alguien que quiere ser estadista, o que pretende ser estadista, no puedes gobernar anclado en el odio, en el rencor. Y tienes que tener altura de estadista y decir, bueno, esta circunstancia ya nos generó un resultado adverso, porque fíjate, paradójicamente, atacamos al mismo adversario en dos flancos distintos. Nos anulamos y gana. Eso va a ocurrir el próximo año. Por eso, el PRD lanza la propuesta de conformar el Frente Amplio Democrático. ¿Y yo qué estoy planteando? Mira, que nosotros retomemos la experiencia de otros países, que más allá de nombres, de candidatos o partidos, pactemos un proyecto de salvación nacional. Eso, en la historia y en países particulares con una gran problemática, les ha resultado. Por ejemplo, en Sudáfrica, cuando gana Nelson Mandela, era un 28% de población blanca que detentaba prácticamente el 80% de la riqueza nacional contra un 72% de población negra que se mal repartía el 20% de la otra riqueza. Estaban enfrentados terriblemente. Y Mandela pacta con Demekel que se estaba yendo un proyecto de salvación nacional anteponente. Porque sabían que el país se iba a estancar y podía desencadenar una guerra civil. Y con altura de miras, bueno, Mandela, después de 27 años en prisión, sale, es presidente y traía muy claro que teníamos que pactar eso. Pero a esa altura de miras en la clase política, hoy, Juan. Ya mencionaste lo de Ruiz Esparza, ya mencionaste cómo está gobernando Peña Nieto. Eso es lo que yo estoy proponiendo. Propongo un proyecto de salvación nacional. Vamos a ver si tiene eco en otros actores, pero que sea la ciudadanía la que juzgue a quién. En el Estado de México yo salí con propuestas muy sensatas. Por eso también el crecimiento. Ahora yo espero que también tengamos eco y que hagamos valer la voz de lo que ocurrió en el Estado de México. Porque hoy el ciudadano, yo estoy enterado, de cómo aquí en Guanajuato se ha venido descomponiendo el tema de seguridad. Ya somos noticia nacional. Sí, pero en todo el país. Ante la cerrazón de que no pasa nada de los responsables de las áreas. Y no puedes venir con esa actitud. Mira, yo goberné Nezahualcó. Gobernar Nezahualcó es gobernar un estado como Nayarit, Colima, Tlaxcala, Aguascalientes, Baja Sur, Campeche, Yucatán, Zacatecas. Y entregamos los mejores resultados en materia de seguridad pública en todo el país. Y en los primeros meses de mi gobierno como presidente municipal, cuando me decían, oye, aquí hay inseguridad, yo les decía, sí. Y más de la que está reportando. Porque hay una cifra negra que no denuncian los ciudadanos. Y se sorprendían. Y decía, o sea, sí hay, sí, sí hay. ¿Y qué está haciendo para resolverlo? Le dije, precisamente estoy empezando por lo que todos tenemos que empezar. Reconocer que tenemos un grave problema. Y después sumar esfuerzos. Tres años después, cuando entrego yo el municipio, el municipio que entregó mejores resultados en materia de seguridad fuimos nosotros. Una reducción del 63%, con más de 40 acciones novedosas, pero que tiene que ver con lo principal. Acabar con la corrupción y ver al policía. ¿No te quejabas de que era culpa del gobernador o que era culpa de la federación? No, jamás. ¿Te pusiste a hacer tu chamba? A mí me invitaron a formar parte del esquema novedoso del mando único. Y yo me negué. Y de repente, cuando yo me negué, recibí una andanada de críticas que dijeron, no, pues es que no lo quieres firmar porque debes de traer complicidades con los malos. Y yo les decía, no, yo no lo estoy firmando porque la responsabilidad es mía. Cuando yo salí, la gente me decía, Juan, pero danos seguridad. Y yo me comprometí con ellos. Si hoy yo les firmo el mando único, que en otras palabras era, háganse cargo ustedes, ahí yo voy a tener la puerta para estar argumentando. Oye, Juan Seguridad, es que ya no es mi responsabilidad. Pero elude es tu responsabilidad y no es tu chamba. Que te encargaron cuando votaron por ti. Que eso me pedía. Entonces, yo les propuse otro esquema. Les dije, órale, pactemos un mando coordinado. Donde cada ocho días se reúna federación, estado y municipio. Asumimos tareas y en la siguiente semana vemos quién cumplió y quién no. Fue la coordinación. Donde cada quien asuma lo que constitucionalmente es su obligación en materia de seguridad pública. Por eso los resultados, fíjate. Déjame preguntarte, porque se nos va el tiempo. Ir con el PAN o no ir con el PAN, si Andrés Manuel persiste en su actitud. ¿Qué pasa de una...? ¿Cómo se pueden sumar las agendas del partido que ya gobernó? Que fue el que inició esta guerra contra el narcotráfico que está provocando este desastre. ¿Qué pasa con el PAN y el PRD? Bueno, no porque lo diga hoy. Siempre mi posición ha sido única. Con el PAN, PAN-PRD, no podemos hacer alianzas llanas y puras de sumar PAN y PRD igual a ganar por algo. Muy sencillo. Logras alternancia, pero no das resultados. Y eso está demostrado en todas las... Oaxaca, Puebla... Pero que ahí están los oaxaqueños que no pueden ver reflejados en su calidad de vida los resultados de una alternancia. El caso más grave para mí, y particularmente para el PRD, es el de Puebla. Con Rafael Moreno Valle. Que el PRD valía 18 puntos. Que cuando gana Rafael Moreno Valle, por supuesto, con los votos del PRD, se dedica a cooptar a nuestros dirigentes. Que es... Igual le hizo el PAN. Sí, así es. A perseguirlos. Y el año pasado, que el PRD va solo, saca 3.9 en la votación. ¿Por qué? Porque perdiste identidad. Porque el ciudadano no se identificaba. A ver, esa es mi posición con respecto a una alianza solamente con el PAN. Y eso también lo argumenté en el Estado de México. Y siempre he sido de esa posición. Mi prioridad siempre ha sido la izquierda. Pero hoy que cierra, y cuando se abre la posibilidad, insisto, de un frente amplio, no una alianza con el PAN, una alianza con más partidos. Pero lo más importante para mí es que se convenza a otros sectores de la sociedad. Ya trascendió hace un par de semanas que un grupo de destacados PRDistas se reunieron con Juan Ramón de la Fuente. Es decir, que se exploren otros perfiles que vengan a abanderar esto. Y ahí ya se me es atractiva la posibilidad de que... Hay intelectuales a los que ha entusiasmado este tema. Sí, sí, Aguilar Camín, Enrique Krause. Sí, tenemos varios. Varios que han dicho, ese esquema puede funcionar. Y a mí me entusiasma porque no es solamente una alianza electoral. Es pactar un programa de gobierno con la agenda que todos podamos hacer valer. Y hay temas donde vamos a coincidir todos. Pongo un ejemplo. Hoy en el país no habrá alguien que diga, el país es seguro. Claro que no. Bueno, ya tenemos una coincidencia. Ya ni insulas. Ya ni insulas. Porque Querétaro lo era hasta descomponiendo. Estuve en Mérida y me dicen, oye, aquí Guanajuato, que era un paraíso. Hay que decirlo así. Para quienes venimos de la ciudad y volteábamos, decíamos, allá es mucho mejor. No en base del crecimiento de la inversión extranjera. Sí, por supuesto, se refleja. Son síntomas de que el inversionista tiene los datos y compras. Que si comparas datos de hace dos años con los actuales, ya se desplomó. Ya se desplomó, por supuesto. Entonces, seguridad. ¿Qué más? A ver, ¿quién podrá venir a defender? Que seguramente sí hay empleos. Y es un tema que domino bien. Hay empleos, pero están mal pagados. Hay que generar inversiones donde vengan a ofertar empleos con valor agregado. Que no solamente sea manufacturero el tema y que se refleje en una mejor condición y calidad de vida. Además de acuerdos políticos, el Frente debería incluir también un programa económico. Es que es un programa de gobierno. Como los pactos de la Moncloa. Ah, ándale. Como el pacto de la Moncloa donde se genera todo un andamiaje constitucional nuevo. Y eso es lo que hoy se pone en la mesa. A ver, un programa de gobierno. Y ahorita lo desarrollo brevemente. Primero, un programa de gobierno. Garanticemos un gobierno de coalición donde garanticemos que esto se lleve a cabo con la representatividad de todos los sectores que ven que confluyan aquí. Y al último, un candidato que lo mejor es que sea un candidato apartidista. Con un perfil ciudadano reconocido por la sociedad que garantice que eso no va a tener un sesgo hacia un partido. Eso es lo ideal. Después, fíjate. Empezar el camino para cambiar un régimen político que ya caducó. El presidencialismo ultra. El presidencialismo tiene que evolucionar a un sistema parlamentario donde se cumple realmente esa división de poderes y se aplican los pesos y contrapesos donde el ejecutivo es supervisado y llamado a cuentas por el legislativo. Yo te decía hace rato, en una democracia europea de sistema parlamentario, ¿quién? Francia, Inglaterra, Alemania, España, ya hubiesen llamado a cuenta a todo, empezando desde el presidente. A donde queremos ir además como socios comerciales y no podemos mantener este esquema. A ver. Claro. Con ese planteamiento que estás haciendo, no creo que quieras ser dirigente del PRD, sino que quieras ser candidato presidencial. Sí, sí, en efecto, porque traigo muy claro. Mira, yo estoy terminando mi doctorado en Derecho Parlamentario en la UAE. Soy especialista en Derecho Constitucional por la UNAM. Bueno, me he preparado. Tengo la experiencia en un municipio tan complejo como Nezahualcóyotl. Bueno, en todo el país, Nezahualcóyotl es el municipio más densamente poblado. La media nacional es de 763 por kilómetro cuadrado. En esa somos 18 mil. Bueno, en toda Latinoamérica solo nos ganan las favelas brasileñas. Bueno, a mí me interesa llevar a este espectro este tipo de propuestas. Pues quisiera ver qué proponen los panistas y cómo les propongo yo una alternativa a su visión. Creo que tengo muchas posibilidades y ¿por qué no el partido? El debate en el PRD debe ser intenso también en este momento. Todavía no lo llevan a los otros partidos, pero ya internamente. Porque tu posición difiere de algunas otras que he escuchado, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Cuánto tiempo queda para llegar a algunos acuerdos mínimos? No, yo creo que ya empezando agosto, empezando agosto esto ya se consolidó más. Otros partidos están en la misma discusión. Tengo entendido que Movimiento Ciudadano por ahí por el 5 de agosto están definiendo si van o no van al frente. Dentro del PRD creo que coincidimos un 90% del partido vamos en la misma dirección. Hay un 10% que dice no, con el pan no. Y les he dicho yo, bueno, es que si fuese con el pan ni yo voy. Pero yo estuve en la comisión que redactó el documento. Es más, ellos también estuvieron y coincidimos que esto va más allá del pan. Pero que el pan, por supuesto, que tiene que participar, que así lo han expresado. Pero que en su momento lo que podamos privilegiar es, insisto, un proyecto de salvación nacional. Donde nadie renuncia a su ideología una vez que generemos los cimientos para cambiar el rumbo de este país. Cada quien se regresa a su trinchera ideológica de partido. Y vayamos entonces en una competencia distinta a ganar el poder. Para que sobre ese rumbo que ya le dimos alguien se ponga al timón. Pero insisto, es muy interesante lo que está pasando ahorita. Ahorita, si somos capaces de consolidar esto. Que además, ¿sabes cuál es el problema más grave que le veo a esto? La selección del candidato. Por eso lo mejor sería un candidato ciudadano. Entonces ahí ya no irías tú, pero estarás dispuesto. No, no, pero estoy dispuesto a dejar mi aspiración en la mesa. ¿Y qué hacer con el PRD? Mira, el PRD está entrando en una etapa de redefinición también. Porque el 2018 nos está conllevando a eso. Pero ya tenemos un antecedente. Si no hubiésemos dado ese triunfo político en el Estado de México, seguramente todos estaríamos diciendo, bueno, el PRD se acabó. ¿Dónde lo perdimos? Ya no. No, pero sí. Un millón cien mil votos que obtuvimos es el mayor resultado en una elección a gobernador en el Estado de México. Sin alianzas, íbamos solos, sin una figura emblemática, en una crisis. Sacamos la candidatura tres días antes de que se registraran. Empezamos con tres puntos. Terminamos con 18 puntos. Colocamos al PRD como un factor determinante para quien quiera ganar el próximo año la presidencia de la República. Sencillo, apuéstale a tu cantera y genera la unidad. Ese es el camino. Y en estos recorridos que estoy haciendo en todo el país, lo están recibiendo bien los compañeros. Entendimos entonces que ya tocamos fondo y que de ahí tenemos que salir hacia arriba con mucha sensatez y prudencia dentro del PRD. Está aquí Hugo Estefanía, que bueno, de alguna manera es parte de una corriente de las varias que hay del PRD en Guanajuato. ¿Estarás platicando con todos? ¿Qué vas a hacer estando aquí en Guanajuato? Sí, hoy tenemos una serie de reuniones. Hugo, me da gusto que esté Hugo aquí. Hace poco revisé la encuesta. Él viene a otras ocasiones y platicaremos con él. Me da gusto que revisé una encuesta que se realizó por Mitowski hace unas semanas a los 46 municipios de Guanajuato. Se plantea y tú sabes que ya se pueden reelegir los presidentes municipales y se pregunta... Y estará en una serie de crisis porque además ahora hay paridad de género. Sí, y además tiene que ser competitiva, etc. Y hay otros criterios. Pero me sorprende que de los 46 solamente dos municipios tienen una calificación aprobatoria. Y una de ellas es precisamente Hugo Estefanía en Cortázar. Entonces es un rostro joven, con experiencia, con buenos resultados y eso lo evalúa bien la gente. Decir entonces que el PRD tiene cartas y que el próximo año, si se consolida el Frente Amplio Democrático, el PRD va a ir de iguales. No va a ser cabús de nadie. O sea, el PRD va a definir... ¿Impactaría en la política local en cada estado un posible frente? Sí, entonces tenemos que ver que el programa para Guanajuato en su momento, ¿cómo vamos a sacar al Guanajuato de los problemas que está enfrentando? Ya no que lo decida una sola persona. Que se genere también una mayoría en el legislativo para que esté supervisando y pidiendo cuentas. Y también los cuadros, por ejemplo, como Hugo, ¿dónde los vamos a impulsar? Bueno, traemos carriles andando a distintas velocidades, ¿no? Porque en Guanajuato tenemos un PAN que tras 25 años de gobierno... 27 ya. Es lo más parecido al PRI que se ha visto. Sí, sí, sí. Aunque es más, hoy el gobernador está dando un dedazo al mejor estilo PRIista en Guanajuato que no se había visto. Y la otra, construcción de candidatos con recursos públicos. Entonces, el PRD aceptaría eso, por ejemplo, en un posible proyecto conjunto. No lo metería en crisis. Sí, pero... Estás cuestionándolo a nivel nacional y lo aceptas a nivel local. No, y es que también esto ya lo estoy planteando. A ver, miren. El caso de Guanajuato particularmente. 27 años de gobierno panista. Lo que hoy se plantea no es generar el mismo esquema, donde un gobernador decide por todo. Hoy se dice, vamos en el frente, pero hay que cambiar las formas. A ver, convoquemos a los sectores guanajuatenses cuál es su agenda y ver que ese que resulte, a partir de un gobierno de coalición, genere los resultados hacia abajo. Que el ciudadano diga, bueno, por fin se pusieron de acuerdo. Y hoy sí me están garantizando seguridad, empleo bien pagado, opciones de educación, salud, un mejor entorno y una mejor calidad de vida. Pero también que el legislativo recupere su espíritu. Y por supuesto que siempre va a ser condenable el dedazo o el uso de recursos públicos. Pero esas dos síntomas son producto de que un solo hombre te decide todo. Puede ser el presidente de la república o puede ser un gobernador. Y nuevamente llegamos al mismo diagnóstico. El sistema presidencialista, reflejado a nivel federal en el presidente y a nivel local en el gobernador, es el que no tiene contrapesos. El que puede hacer y deshacer, y si no, los casos que ya están en lo irracional, de Javier Duarte, de César Duarte, de Roberto Borges, de Padrés, y en el caso de nosotros, de Gabino Cueca, que tiene señalamientos de presuntas irregularidades. Pero tiene que ver con esa figura omnipotente, unipersonal, que nadie le genere esos check and balance y que puede hacer y deshacer. Eso es lo que precisamente a partir de esta propuesta queremos cambiar. Yo te agradezco mucho este rato de reflexión. Hugo, muchísimas gracias. Al contrario, Eduardo, muchas gracias. Un saludo a todos de aquí de Zona Franca, a todos los que permiten y a todos los que ven. Para mí hoy es un placer. Aquí mi gran amigo Juan Cepeda, hemos dado un recorrido. Aquí está, tal como es. Hoy viene a unificarnos, está recorriendo todo el país, en varios estados. Es una gran fortuna tenerlo porque viene y motiva, inyecta esa seguridad, esas ganas y deseos de empezar a participar. Levanta la moral. Levanta la moral. Y es el motivo hoy de varios periodistas. Yo somos de la misma expresión, les comentábamos. Hay varias expresiones. Formamos parte de una misma expresión en el país. Pero eso no limita a que varios compañeros y compañeras, inclusive ahorita aquí en el estado, lo han recibido algunos compañeros. Hoy te vamos a Cortazar. Va a haber un evento masivo allí en la plaza pública. Va a estar varias expresiones, varios compañeras y compañeros de todo el estado. ¿A qué hora es el evento? A las 6 de la tarde. Ahí invitamos a todos los que nos ven a las 6 de la tarde. Y también te lo digo, Juan Cepeda es muy bien conocido aquí en el estado. Algunos amigos empresarios, sabes que soy empresario, me han comentado, me han dicho que seré un buen candidato a la presidencia de la república. Y estamos viendo esa situación. Estaremos discutiéndolo más adelante. En el caso de Guanajuato, lo mencionabas, ya casi 27 años. Pero bueno, aquí el frente de tomar la decisión, nosotros tenemos hombres y mujeres, tú tiras bien el tema, traen todos aquí el tema. Guanajuato hemos gobernado más de 25 municipios de los 46, en lo que va de estos casi 25 años que tenemos aquí en Guanajuato. Y hemos, en algunos municipios, como el caso de Valle de Santiago, se ha gobernado bien. El caso de Cortazar, me satisface mucho la encuesta y también, si la sepas, hay Alejandro Arias, que es aquí de León y que es un priista muy reconocido. Sube la encuesta también allí a su Face, donde los dos municipios están muy bien. ¿Cortazar y cuál otro? León. No me digas. No, ya la descalificaste. Aquí el sentido de la gente. Así es, pero todavía tiene una buena percepción, Néstor López Santillano. Bueno, muy bien. Así es. Pues gracias a ambos. Gracias, me quedó Arnoldo. De veras, te reconozco mucho que nos hayas aceptado esta invitación, porque sí, sí, te vas corriendo de corto sobre el evento. Y súper invitado a regresar cuando las cosas caminen y regreses a Guanajuato. Claro que sí, pronto estaremos nuevamente por acá. Y gracias por el espacio, Miquel. Con mucho gusto. Y a todo el público, a toda la gente de Guanajuato. Bueno, pues, gusto estar acá. Y seguramente pronto estaremos de regreso. Hugo, gracias. A ti te veremos más pronto con otros temas locales. Claro que sí, por estar acá. Vamos a una pausa, regresamos.